¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Bienvenidos a un video más de decoración. Hoy quiero que me acompañen a decorar el baño con cositas muy sencillas, pero que quería compartirlas. Aquí siempre comparto con mucho cariño para que ustedes se den más ideas. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar aquí en la parte de las repisas. Y allí pondré estos triángulos navideños que los hicimos aquí en el canal hace como dos o tres videos. Muchísimas gracias a las personas que me enviaron fotos porque ya los hicieron con otros materiales. Yo en realidad estos triángulos los vi aquí en un lugar donde venden cosas de decoración muy elegantes, muy lindas, pero eran como en hierro, eran como un metal precioso, eran sólidas, eran las esferas de color oro y también esta parte de color dorado, muy bonito, y también tenían en color plateado. Así que esta grande la pondré aquí en esta parte, la mediana al lado izquierdo, y la más pequeña acá a este otro lado. Ahora seguimos con la parte de lavamanos. Aquí pondré este pesebre o nacimiento. Mira qué belleza. Este lo traje de México hace como unos tres años, pero como no he decorado de color rojo durante las últimas navidades, entonces no había tenido oportunidad de usarlo. Y este tiene una lucecita, por eso lo quiero poner aquí, porque mira qué bello. Se los enseño cuando esté oscuro para que ustedes vean también. Para esta otra parte pondré esta pompita de jabón. Esta es la misma que yo uso todos los años, la usé el año pasado. Si ustedes se van a mis videos, está allí. Lo único que estaba decorada de color plateado y dorado, porque eran los colores que yo estaba usando el año pasado. Y este año pues le puse las esferitas de color rojo y plateado, y el moñito también de color rojo. También la toallita para secarse las manos, aquí. Ahora vamos a decorar aquí este lado. Sobre la pared pondré este cuadro. Mira qué bello. Este es súper viejito. Lo compré hace muchos años en la farmacia CVS, pero me encanta porque tiene luz en la parte de la casita. Y el switch queda aquí en un lado. Acá atrás tiene el precio de $12.99, pero en realidad yo pagué $3 por él, porque lo compré después de que pasó la temporada de Navidad. Para la siguiente decoración vamos a hacer un DIY rapidito, y usaremos una toalla, papel brillante, pero que sea adhesivo. Este es de la tienda del Dollar Tree. Viene en color rojo, verde, dorado y plateado. Y también una figura. Yo imprimí esta de una cabecita de un venado. Fui a Google. Yo les dejo el enlace directo por si ustedes quieren hacer este mismo, pero puedes usar un arbolito, lo que ustedes quieran. Lo que vas a hacer es recortar toda la figura alrededor con mucho cuidado. Mira ya recortadito cómo se ve. Ahora lo vamos a trazar en el papel, pero fíjate para dónde quieres tú la carita del reno, para este lado o para este. Que eso en realidad no importa, pero si tú quieres de determinada forma, pues sí te tienes que fijar. Y le van a poner como un tape para que no se les vaya a mover por ningún lado. Voy a usar este marcador para que ustedes vean. Pero ustedes usen un lapicero como algo más delgadito para que lo tracen. Esta decoración específicamente es temporal, pero si tú lo quieres hacer que te dure para siempre, entonces usa tela. Y también la puedes poner con... de ese pegamento que es especial para tela. Que se llama Liquid Stitch, puntadas líquidas. O si no, pues le puedes dar unas puntaditas con un hilo y una aguja. Aquí sí, en esta parte no nos podemos equivocar, porque este es ya el resultado definitivo. Ahora sí, mira qué lindo queda. Entonces, esta es una toallita en realidad viejita, pero esta decoración es para que dure como unas tres semanas, cuatro semanas. Y yo las toallas que pongo ahí son de decoración nomás. Y al lado del lavamanos sí pongo una toalla para que se sequen las manos. Antes de ponerla, trata de que las cerdas vayan para la dirección de abajo. Aplástenlas bien. Mira cómo queda de lindo, ya le dio como más vida a la toalla. Y en realidad yo pensé que esto se iba a levantar así como por los lados, pero no, queda bien pegadito esto. Así que sí, te va a durar. Quedaron más o menos parecidas como a las camisetas que traen estampados o que traen algún diseño, algún logo en la parte de acá al frente, que se sienten así. Más o menos así, quedó bien pegadito. Y mira, yo hice dos de ellas. Esto se siente como un poquitico impermeable. It's a chance to start over new Cause I missed you so I'm letting go of everything but you These are the good times with you Baby this year it's just gonna be you and me Hang by the fire and chill Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories Oh and I've been long to hold you close Forget about everyone else Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories Oh oh La 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 oh 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 La 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 oh 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 La 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 Making our Christmas memories I've been wrapping presents for you I've been hanging marbles in the tree And I've lit my house with Christmas lights So you should come back home to me Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video Espero que te hayan gustado las ideas Así es de que nos vemos si Dios quiere en el siguiente video Chao, bendiciones a todos And when we wake up in the morning I'm gonna play those carols that you love We'll be singing all the melodies Until the sun comes up These are the good times with you Baby this year it's just gonna be you and me Hang by the fire and chill Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories Oh and I've been long to